Casi nunca es fácil decidir qué outfit ponerte para ir a trabajar. Si usas uniforme es un alivio, te preocupas en que esté limpio para el siguiente día, combinar el calzado con accesorios y listo. Pero si tienes viernes casuales te compartimos opciones para que ese viernes casual no se convierta en un viernes informal. Mucho ojo con los vestidos cortitos y bien tallados. Vas a trabajar, no a una discoteca o fiesta de gala. No sudaderas o abrigos con estilos o estampados escandalosos. Vestirnos de acuerdo a nuestra edad, eso aplica por si es viernes casual o no. Tener en nuestro armario prendas sencillas pero que sean fáciles de combinar, como un buen jeans, camisas o blusas blancas, negras o colores pastel, que podamos adecuar con accesorios sencillos. Un buen blazer de colores neutros. Las prendas informales que no puedas usar durante el día en tu trabajo quedan perfectas para el viernes por la noche o el fin de semana. Ya no tienes excusas para no lucir linda y cómoda en tu viernes casual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!